El presidente sirio Bashar al-Assad afirma estar decidido a liberar cada centímetro cuadrado de su país de los grupos rebeldes y extremistas, cualesquiera sean sus nombres. Asegura que su gobierno tiene la legitimidad y el apoyo popular para hacerlo, rechazando acusaciones de violación de los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad por la actuación de sus tropas. ¿Cómo puedes liberar a los civiles de los terroristas en esas áreas? ¿Es mejor dejarlos a su suerte? ¿Dejarlos bajo su supervisión, su opresión, su destino, definido por esos terroristas, por decapitaciones, por asesinatos, por todo, por no tener Estado? ¿Ese es el rol del Estado? ¿Sólo permanecer y ver? Hay que liberarlos. Descartó una tregua en la región de Guadivarada, cerca de Damasco, y reiteró su férrea oposición a discutir su salida del poder. Tras haber retomado la totalidad de Alepo con apoyo de Rusia, las tropas gubernamentales presionan por la salida de los rebeldes de zonas donde se encuentran las principales fuentes de agua de la capital. Los combates ponen en peligro el alto del fuego impulsado por Moscú y Ankara, en vigor desde el 30 de diciembre, como preludio a negociaciones de paz previstas para finales de enero. Gracias. 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 Gracias.